El director general ha anunciado esta prestación social extraordinaria para todas aquellas personas que han sido víctimas de trata o que se han encontrado en situaciones laborales que no estando en blanco, con mala situación de vivienda y esta prestación va a ser por seis meses como seguro de desempleo, con toda su cobertura social y de salud y en casos extraordinarios se podría aumentar hasta seis meses más se trata de salir a cubrir con esta prestación a su vez se le va a agregar otro programa que se llama Surco que es otro suplemento económico para el caso de la Pampa para estar en la zona patagónica ese suplemento va a ser de 750 pesos para darle también asistencia técnica cursos de capacitación en el caso que no sepan de describir alfabetización ¿Cuál es la situación a nivel nacional de estos trabajadores? ¿Se conocen cifras? Mira, se han hecho alrededor de 1.700 fiscalizaciones se han revelado más de 22.000 trabajadores en el orden nacional se han encontrado 746 víctimas en su gran mayoría en el norte de nuestro país ¿Y la situación en la provincia? En la provincia de la Pampa nosotros las fiscalizaciones que venimos haciendo hemos encontrado trabajo que no está en blanco pero no situaciones extremas ha habido un caso hace unos años hace un par de años en la zona de Abramo que está judicializado ¿Se hace un seguimiento de estos casos que han sido rescatados? Sí, sí el organismo está haciendo el acompañamiento y para este caso para estos casos especiales el director ha asignado esta prestación social extraordinaria En algún momento se habló de una cifra en el ámbito, digamos, rural de un 50% de trabajadores en esta situación ¿Se ha revertido esa cifra? Yo te puedo hablar del caso de la Pampa nosotros no estamos manejando con fiscalizaciones programadas y con denuncias en el caso de las denuncias nosotros estamos encontrando una mayoría de trabajo no registrado no hemos encontrado situaciones como para que sean llevados a denuncias simplemente trabajo no registrado se ha encontrado en la provincia de la Pampa donde la mayoría de los trabajadores son permanentes acá no tenemos zonas donde donde haya gran cantidad de trabajadores que vengan o que estén trabajando como en la zona de Pedro Luro con el tema de la cebolla recién ahora se empieza a desarrollar un polo ahí en la zona de 25 de Mayo que bueno para ello hemos estado en la zona hemos armado una oficina y se van a llevar los controles necesarios a la zona